¿Qué onda Morros? Bienvenidos a esta sección de Diseña como Experto ahora con el episodio 11 y vamos a estar continuando con el Model Manía del año 2010 si no has checado los demás, aquí arribita en la parte superior derecha te dejo lo que es el vinculito para la lista de reproducción con todos los demás episodios de Diseña como Experto. Entonces bueno, esta es una pieza pues yo creo que también facilita y a lo mejor uno pues como las anteriores, la ves y te asustas y dices ¡ay capi! pero ya que la empiezas a ver pues no está tan complicada y pues bueno, vamos viendo a esta. Entonces esta pues de repente así nomás de verla pues como que asusta ¿no? Pero ya que la empezamos a ver bien aquí déjenle doy zoom, pues nos damos cuenta que la mayoría de las medias vienen aquí en lo que es el plano frontal y en el plano superior viene pues ya lo que es alguna otra formita entonces al final prácticamente son nomás estas dos formas y ya eso esto vilmente es un corte ya para hacer lo que es la pieza entonces bueno, vamos viendo cómo hacerlo entonces voy a empezar haciendo lo que es la pieza aquí, a ver bueno, pieza nueva la plantilla de Model Mania ya perfectamente hecha y bueno, vamos haciéndolo entonces aquí bueno, en el plano alzado voy a poner un croquis y aquí voy a poner lo que es un circulito y aquí voy a poner del otro lado otro circulito y voy a utilizar el comando de ayer, el truquillo que les enseñaba de clic derecho, definir croquis completamente para que se pongan las medidas ya de un jalón entonces este es de 100 y estos círculos que estoy poniendo son los son los chiquitos de adentro este es de 36 y este es de 12 ni se distingue bien, pero es un 12 ahí está quién sabe por qué está mucho bueno, aquí ok, bueno ahí están ya los circulitos ahora lo que voy a hacer voy a hacer esta figura voy a hacer una línea así ligeramente inclinada luego aquí que se convierta un arco y acá más o menos voy a hacer otra línea inclinada y acá que se convierta un arco aquí no más hay que asegurar que se haya puesto la relación de tangente en lo que fue todo esto ya no más le voy a poner las medidas este tiene un radio de 25 este de acá, bueno, ahorita se deformó pero no nos asusten este de acá tiene un radio de 12 también radio de 12 y bueno, ya no más le voy a decir que este vaya aquí al centro y que este vaya aquí al centro si se fijan a la hora de arrastrar aparece esto que este arrastre ha creado geometría inválida y no, no se puede cuando pase eso ese errorcillo la forma más fácil de solucionarlo es seleccionando el centro seleccionando el otro y decirle una relación de fusionar otra sería seleccionar estos dos y decirles que son concéntricos pero si lo tratan de arrastrar como que SolidWorks se vuelve loco y marca ese tipo de errorcillos entonces si les pasa algo así de que quieran arrastrar y te dice ah, se ha producido geometría inválida entonces trata de forzarlo con alguna relación bueno ya tengo lo que es esta figura principal ahora sigue esto esto se ve que es una equidistancia de 8 de 8 acá también viene una equidistancia de 8 pone estos radios de 5 aquí y este radio no pone bien lo que es el valor pone que es un radio completo y pone la distancia de 8 eso quiere decir que es más importante lo que es esta distancia que lo que vale este radio y esto de Full R significa que es un radio tangente a esta y a esta o sea un radio completo un radondeo completo entonces bueno voy a hacer primero lo que son las equidistancias entonces equidistancia de entidades de 8 esto lo voy a poner de aquí que no selecciona la cadena que nomás haga esa línea aquí voy a dejar anclado lo que es la equidistancia y un atajo que había mencionado alguna vez es que si doy el click acá de este lado me ahorro el tener que venir aquí en invertir dirección entonces ahí va va a ser este de aquí va a ser este de acá y va a ser este de acá ahí está entonces aquí voy a recortar algunas cuantas cosas bueno este lo voy a poner que quede aquí este lo voy a arrastrar que quede aquí también y estos también los estos extremos también los voy a arrastrar no me deja arrastrarlo bueno ahorita lo recorto no sé por qué este no me deja arrastrarlo bueno ahorita lo quito no pasa nada ok entonces ya que tengo esto voy a recortar ahora sí con este recorte inteligente este cachito este cachito y pues esto de afuera que quedó que no me sirve algo muy importante miren si se fijan como quedó esto de color azul entonces ahí les va algo muy importante que deben de tener cuidado es que conviene que hagan el recortar entidades dejando al último esta que es la que me interesa y que se vayan en este orden porque si yo quito este de aquí y luego quito esta de acá y luego quito el otro la relación del centro se va a quedar con este arco que se va a eliminar pero si tengo cuidado de que elimino primero ese y luego me voy por orden y elimino este y luego elimino este si se fijan ahora si se quedó la medida acá de este lado y no se perdió entonces el orden en el que hacen el recorte también es importante nomás para que lo tomen en cuenta bueno ahora voy a poner aquí un arco nomás de aquí para acá algo así esto lo estoy usando nomás para poder recortar esta cosa aquí igual conviene no recortar esta de en medio y luego esta conviene recortar primero este cachito y luego este cachito porque si no corro el riesgo que se pierda esta de equidistancia bueno nomás para que sepan este tangente este de aquí también tangente y decíamos que la medida más importante es la separación de 8 entonces voy a poner la medida entre este y este de 8 ahí está para los redondeos voy a poner esta herramienta redondea de croquis de 5 haciendo el cuadro de selección para que me tome estas esquinas y ya quedó el cuadro de selección no se ve ya había mencionado en la vista previa cuando yo tengo el comando de redondeo no se ve este cuadro la vista previa pero si lo hace entonces lo único que hice fue seleccionar las esquinitas para que si sea el redondeo no sea esas esquinitas y bueno tengo también lo que es este cuadrito 40 ángulo 45 de 10 ok entonces para ese voy a poner primero que nada una línea constructiva esta la voy a poner más o menos por aquí y de esta línea constructiva voy a poner una línea para acá que sea perpendicular a la constructiva y otra para acá que también sea perpendicular a la anterior la intención de hacer esto es que si yo pongo el rectangulito luego para darle la orientación y demás voy a tener que como quiera trazar esta línea constructiva al centro para que quede centrado y agregar un montón de relaciones adicionales y como que es más show si lo hago de otra manera pero si lo hago así de primero la línea constructiva y luego esta línea y luego la simetría como hacemos en muchas otras ocasiones pues ya es más fácil que quede esto de aquí y ya nomás darle las medidas por ejemplo lo que es este ancho de estas de 10 y lo que es la distancia de acá para acá esta presioné shift para la tangencia de 40 y el ángulo entre esta línea y este punto tomando la flechita hacia este lado de 45 entonces bueno ahí ya tengo lo que es la figura principal entonces este lo voy a extruir con una condición de plano medio y la profundidad de 60 entonces ahí va este extruir profundidad plano medio de 60 normalmente yo les había dicho que hay que hacer primero todas las cosas que agregan material y luego todas las que quitan material y ahorita no lo estoy haciendo porque esta operación es la única que agrega material esto quita material estos son puros cortes y ya lo demás son redondeos o sea no tengo ninguna otra extrusión de saliente adicional por eso ahorita pues cómodamente voy a hacer esto ya con la condición plano medio de 60 para que me quede esta figura como quiera esto va a ser un corte entonces para este corte hay que tener cuidado de seleccionar el plano planta porque si seleccionas esta cara cuando hagas el corte te va a quedar chueco porque pues esta cara va inclinada entonces plano planta control 8 para que se vean desde arriba y pues ya no más voy a poner una línea constructiva aquí esta la voy a poner que atraviese el origen y lo que voy a hacer no voy a hacer estas figuras para hacer el extruir corte voy a hacer esta figura que tiene forma de Y esto que parece una Y o una resortera o lo que le quieran hallar forma voy a hacer esta forma y le voy a decir que corte lo que está por fuera ¿por qué lo voy a hacer así? porque si yo hago lo que son estos como trapezoides o sea hago estas figuritas no voy a poder hacer estos redondeos en particular este no lo voy a poder hacer desde el croquis porque si pongo el redondeo de 20 lo va a hacer en vez de hacerlo en este sentido lo va a hacer acá porque la figura que voy a tener va a ser este de aquí entonces no me conviene hacerlo así me conviene hacer esta forma de Y bueno conste que ya les dije ahora a veces pasa nomás para que sepan a veces por alguna extraña razón no te deja seleccionar esta arista que es la arista de la tangencia ahorita a mi si me está dejando pero hay veces que no sé por qué de antres pasa que no te deja agarrarla entonces en caso de que no los deje agarrarla hay que darle control Q que es la reconstrucción forzada y ya con eso ya quedó entonces bueno este lo voy a poner aquí lo voy a mandar más o menos para acá lo voy a poner aquí miren por ejemplo aquí ya no me dio la tangencia ya no me la reconoció entonces si es el caso hay que darle control Q el atajo control Q se va a salir del croquis voy a volver a entrar al croquis y ya una vez entrando de nuevo al croquis aquí ya se vuelve a marcar esta tangencia entonces bueno me le vale porque necesito poner esto aquí entonces es muy común que al hacer este tipo de cosas no tengas cuidado de la tangencia y ya cuando quieres poner las medidas y todo pues resulta que como no tuviste cuidado no te agregó la tangencia hay que poner la medida esta cosa se te mueve porque nunca quedó tangente que bueno coincidente con la tangencia mejor dicho bueno para que sepan morros esto paralelo y bueno ya que tengo esta figurita voy a seleccionar todo para hacer la simetría hasta la simetría aquí antes de poner estos radios me conviene poner lo que son estas medidas 35 y 75 porque estas medidas van a la intersección virtual a la intersección de esta línea con esta línea y si yo hago el radio y no pongo esta pues luego me va a poner la medida aquí y esa no es entonces bueno voy a poner primero este de 14 la de 35 y esta de 75 si se fijan van al eje no a esta línea entonces para que tengan cuidado de que no se selecciona esta se selecciona el eje y este eje pues como puse el círculo con el origen pues aquí ya lo tengo el origen entonces pues ya es más fácil ya nomás selecciono de aquí del origen a este punto en la distancia de 35 ahorita que aparentemente se deshace muchas veces la raza se asusta esto nomás lo voy a arrastrar y vemos como ahí ya se acomodó si les llega a pasar eso no nos asustan nomás se acomoden de aquí para acá 75 me falta darle lo que es este espesor de aquí de 8 y este espesor de acá también de 8 ok ya que tengo esto a ver entonces son redondeos de 20 estos 2 y estos 2 y radios de 10 estos 3 de adentro entonces redondeo de 20 voy a seleccionar estos 2 puntos hice un cuadro de selección que agarrará nomás estos este de aquí y este de acá entonces es radio 20 está la tacholita entonces cuando le voy a aceptar se queda anclado este comando ya nomás para poner el radio de 10 y eso va a ser aquí aquí y acá radio de 10 entonces bueno con esto ya tengo lo que es la figura dejen quito lo que son todas las todas estas cosas de la simetría para que no no metan tanto no se no se vean tantas tantos cuadritos verdes bueno lo que sigue aquí le voy a decir operaciones extruir corte por todo ambos pero le voy a decir aquí esta opción invertir lado a cortar para que me quite lo de afuera y me deje lo de adentro invertir lado a cortar y vamos a ver como por arte de magia ya quedó la pieza bueno ya nomás son los redondeos de radio de 2 entonces redondeo radio de 2 y estos redondeos los voy a poner voy a seleccionar esta cara voy a seleccionar esta cara entonces ya por la propagación tangente pues ya me hizo todos los redondeos que necesito y ahí está entonces ya con eso bien fácil y bien rápido quedó lo que es la pieza ahora lo que sigue es la fase 2 del Model Mania bueno antes de pasar a la fase 2 le voy a cambiar el material pone material la EC1020 entonces esto es ir rápido material editar material este es un acero a EC1020 aplicar cerrar bueno está ya el material a EC1020 entonces esto fue la fase 1 la fase 2 pide hacer estos cambios esta figura se mantiene prácticamente igual bueno no prácticamente se mantiene efectivamente igual y lo que cambia es esto de acá de arriba ya no es la Y así centrada sino que ya queda cargada hacia arriba y cambia un poquito las medidas y luego pide pues hacer lo que es una como se llama checar lo que es el análisis de esta pieza para mostrar lo que es el esfuerzo el factor de seguridad y la máxima de flexión de hecho aparentemente esto no es como en otro o sea por lo que dice aquí parece que nomás se va a hacer en esta versión no se va a hacer en las dos como para ver cual de las dos fue la que aguanta más entonces bueno como nomás dice esto pues vamos a hacerlo así como dice entonces bueno primero vamos a hacer las modificaciones a las medidas entonces aquí pues hay que editar este croquis entonces todo esto ya es meramente maña de manipulación de croquis entonces ahí les va primero que nada pues voy a tener que borrar algunas cuantas líneas por ejemplo estas de aquí estas las voy a tener que borrar esta se mantiene pues con el ancho estos redondeos también los voy a tener que borrar este de aquí lo voy a poner por acá este redondeo también se va aquí bueno estos tenían una relación de simetría que pues esa ya ya no se va a mantener entonces esta relación de simetría la voy a quitar y a lo mejor tiene que que más lo está amarrando ahora si voy a mostrar las relaciones para ver que otra tengo que quitar el siguiente punto medio punto medio aquí quité esta de punto medio para este poder arrastrarlo para acá se desfigura un poco no se asusten esto vertical esto horizontal entonces esto lo voy a poner que sea colineal acá esto lo estoy haciendo de la forma más rápida que se me ocurra esta línea esta la podría quitar pero si la quito se va a ir a esta medida de 8 que al final me interesa quedar entonces más bien la que voy a quitar es esta podría conectar las líneas pero la verdad no me gusta hacer eso de poner dos líneas una pegada con la otra prefiero quitarla y que quede una sola línea a que se pongan dos líneas colineales coincidentes paralelos no hagan eso este dijimos que lo íbamos a poner acá esto es tangente la forma se ve bien fea pero x ahorita se arregla este de aquí y este de aquí son paralelos cuando pasa esto aquí si conviene dar control z entonces para que no se desfigure así tan gacho voy a ir viendo las otras medidas que tengo que acomodar este 35 se mantiene 75 se mantiene este redondeo se perdió lo que fue la cota este era un radio de 20 este redondeo era un radio de 10 a ver aquí si viene la cota de 10 aquí viene este radio de 20 este parece que perdió su relación con este de que fueran iguales entonces voy a seleccionar los arcos le voy a decir que son iguales aquí está ya la forma y pues este de aquí y este de aquí son paralelos a ver si ya no se desfigura que se desfiguró poquito porque esta no estaba amarrada que fuera horizontal igual esta tampoco estaba amarrada que fuera horizontal ahorita que relajo verdad pero bueno ya que vamos poniendo las medidas este ancho de 8 entonces bueno fue un pequeño caos un pequeño caos o sea no realmente no fue a mayores todo se pudo arreglar bastante rápido con práctica con experiencia y demás pues esto lo arreglan sin batallar tanto y también sin asustarse tanto entonces ahorita si se fijan ya me salí y ya quedó todo reconstruido perfectamente no más bueno voy a checar el croquis porque me marca que algo todavía no está bien definido que se me hace que es este punto ahora si completamente definido es que bueno hay que asegurar que todo esté completamente definido que no haya ningún signo de menos aquí al ladito del croquis para asegurar que a la hora de modificar algo pues no se reconstruya como se le dé la gana entonces bueno ahora se dice que hay que hacer el análisis entonces vamos a hacer el análisis calcular to true asistente simulation simulation la bienvenida siguiente aquí sujeciones te dice que la sujeción va a ser esta cara fija cara fija siguiente siguiente lo que dice que se apliquen 500 newtons de carga en cada una de estas para un total de 1000 entonces esto va a ser agregar una fuerza en esta cara y en esta cara voy a decirle que sea con la dirección seleccionada para que tomen la misma referencia del plano planta y se haga esta para que se hagan estas hacia abajo aquí nomás invertir dirección son 500 y aquí importante decirle esto por elemento para que sean 500 por cada una de las caras seleccionadas y cumplir con esto que dice aplica 500 en cada una para un total de 1000 500 en cada una hacia abajo y todo aceptar voy a decir siguiente el material ya lo tenía predefinido la EC1020 ya nomás le voy a decir siguiente todo está bien ejecutar la simulación entonces ya lo único que me dice es que cheque cuál es el factor de seguridad y la la flexión máxima bueno la deflexión máxima entonces de forma como esperamos Simón y aquí ya nomás vamos a checar el factor de seguridad dice que el factor de seguridad más pequeño es 2.34 entonces este sería lo que nos está preguntando el factor de seguridad y vamos a ver el desplazamiento para sacar lo que es el desplazamiento máximo que voy a hacer aquí en la esquinita es 1.89 1.89 por 10 a la menos 1 es decir .18 milímetros eso es lo que se flexiona en lo que es la pieza entonces bien con eso ya ya tenemos la pieza completamente lista déjenlo más grandecito para que se vean los colores bien bonitos y todo se ve más chido este el trazado de tensiones bueno entonces con esto ya quedó la pieza espero que pues le hayan agarrado la onda que lo puedan hacer rápido que hayan aprendido algunos cuantos truquillos nuevos y pues también que les haya gustado entonces si les gusta y todo pues regálenme un like no sean gachos si les gusta mucho 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 pues se pueden suscribir a mi canal ya saben lo que dicen todos los youtubers y no me canso de decirlo porque pues mientras más likes den mientras más compartan mientras más gente llegue pues la raza va a aprender mejor cómo hacer las cosas va a aprender más truquillos para hacer su trabajo más rápido y pues a mí me conviene tener seguidores porque así ya puedo empezar a hacer presencia con la gente de Solidworks y empezar a exigir más cosas y también poder generar mejor contenido entonces pues ayúdenme a ayudarlos chavos suscríbanse y compartan en algún lado en sus redes sociales o algo me ayudarían bastante entonces pues ya nos vemos en otro capítulo de diseña como experto hasta el día de mañana nos vemos salientes